Y wey, quiero que chicos, estamos activos con un nuevo video más para el canal Si chicos, como escucharon el título, el día de hoy chicos, acaba de salir una nueva versión de Bluestar 5 Si, la 5.601126, esta se parece igualita a la 1026 que ya ustedes conocen hace mucho tiempo atrás Pero vamos a ver, vamos a probar, vamos a testear, vamos a ver que tal esta versión Que es lo nuevo y lo malo y lo bueno Bueno, yo creo que está todo bien con esta versión Pero bueno, te voy a dejar el link de la descripción para que obviamente actualice o descargue esta versión O yo te recomiendo que si ya tienes una versión de Bluestar 5, la desintale completamente Recuérdate, desintalar completamente que es mejor, ¿no? Pero hay muchas personas que actualizan, yo he actualizado también y no me da problema Solamente actualizar y listo, como pueden ver, vamos a ver aquí, aquí la tenemos, la última versión 5.60126, se puede decir, 1126, así que te la voy a dejar en la descripción que es esta Pero bueno, ya saben, tal vez, es muy sencillo Vamos a probar, antes de probar la sensibilidad, vamos a ver lo nuevo que tienen ajuste Vamos a ver mi configuración de siempre Aquí normalmente en rendimiento tengo 4 núcleos, 4 de RAM normal Esto depende de ti, si tú tienes una PC de 4, pone 2 Ya esto ustedes se la saben, ¿no? Su configuración es como siempre, ¿no? Lo tengo normal, alto equilibrado FPS de 144 Porque mi monitor es de 144 Y obviamente ustedes saben que no pasa más de 60 Solamente uno lo ve así Pero bueno, aquí es muy importante que este BlueStars 5 para bajos recursos también, ¿no? Porque tienen que en eso, es que la gente está equivocada Ay, ¿no? Que BlueStars, mentira BlueStars consume mucho menos que bastante emuladores por ahí Entonces, vamos a ver aquí, obviamente, si tú tienes 4, pone 2 Si obviamente tú tienes 4 núcleos, se puede decir 2 también Pero si tienes 8, pone 4 y así En mi caso, obviamente, lo voy a dejar como está, lo voy a dejar así Y aquí en resolución, obviamente, estoy utilizando 2K, ¿no? 25.60 por 11.40 Bueno, 14.40 Y DPI, como siempre, mi favorito, 2.40 Esto depende de ti Yo te recomiendo esta resolución, la 920 por 1080 Ya esto depende de ti, no, tu resolución En mi caso, lo voy a dejar todo así como está Aquí, obviamente, en gráfico, normalmente, en rendimiento OpenHair, direct, todo esto, ustedes se la saben Y dedicada a la gráfica, la 30, bueno Ustedes saben que esta es la nueva tarjeta que tengo La 3080Ti Y vamos a ver por aquí Normal Y aquí algo importante que añadieron, ¿no? En dispositivo tenemos todo normal como siempre Todos los modelos Nada diferente aquí Aquí en atajo lo mismo Aquí lo importante, esto No sé si es una versión anteriormente lo traía Pero esto es nuevo Ojito con lo que pusieron ahora Ahora puede limpiar el disco Ojito De las aplicaciones de Windows en su PC Puede usarlo Ojo con esto, que esto, obviamente, lo que va a hacer Que te va a liberar espacio Ya ustedes saben Es una buena herramienta que te va a servir para limpiar Todas las basuras, se puede decir así De Blue Star, ¿no? Ojito que lo que dice ahí, ¿no? A comenzar se cerrará toda la... Bueno, instancia Todo el emulador para limpiar como el... Se puede decir lo buguevo Se puede decir así Pero hay que ver Hay que ver si funciona el 100 Eso ya ustedes lo pueden aprobar Cuando ya tengan un día o dos días probando Y así Pero eso es lo que hace ahora Como pueden ver, le damos a actualizar Y no trae más cosas por aquí Otra cosa que trae En el juego Bueno, en el Blue Star Que ahora cuando tú bajas el volumen No es la del emulador Ahora es muy sencillo Ahora cuando tú le das aquí Le das a silenciar toda la instancia Que cierra... Bueno, silencia todo completamente el emulador Y ya no tiene que estar Ay, que... Bájale todo No Ahí tú le das y silencia completamente Pero lo vamos a dejar por aquí normalmente Y vamos a seguir aprobando realmente Qué más realmente trae esto Vamos a ver Seguimos Y vamos a entrenamiento Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal Si Garena no nos banea con el Free Fire 86 Bueno, estamos utilizando Free Fire 86 Recuerden ese El 86 Pueden obviamente instalarlo sin ningún problema Porque mucha gente dice que está baneando, ¿eh? Vamos a ver Ya está medio sed Ya medio sed Ya medio sed de agua Vamos a ver Entonces vamos a ver Nítido La Sensi Bueno, ¿qué te digo? No es la mejor Pero vamos a ver en cuánto tenemos el DPI Tenemos el DPI como siempre en 800 La siento un poquito como... ¿Qué plicate? Vamos a ver Esto depende, ¿no? Vamos a verla del juego Todo en cero normal Este es mi Sensi Normal ¿Qué te digo? No es algo que digamos Uff Pero se siente bien No hay una mejor anterior de esta versión que he visto Pero eso depende, ¿no? Se siente bien Se siente bien No te voy a decir Uff Mejoró mucho Pero bueno Aquí vamos a probar nuevamente Todos son IMP40 como siempre Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal, Garenita? Ok Todo capiña Perfecto Todo capiña Todo capiña Todo capiña Todo capiña Pero fíjate, fíjate Pero ¿por qué tú pegas así, chico? Esto es práctica A mí nadie me diga No Recuerden que de subir mira Yo tengo mucho tiempo Ya tengo mucha práctica Eso depende Eso depende La práctica que tú le digas Y hasta donde tú subes Tu Mao, ¿no? Como pueden ver ahí Que no sobrepasa la cabeza Eso es configuraciones No Eso es saber aprender a subir mira Y saber Obviamente controlar El impulso de subir mira Entiendan eso Vamos a ver Todo perfectamente Se siente bien Sí No es la mejor Sensi que he visto Pero Se pega, gente No sobrepasa la cabeza Si estén mirando No sobrepasa la cabeza Y eso me gusta Eso me gusta Vamos a probarla con escopeta Para ver qué tal Ya vieron con ese meje Que todo capiña Y vamos a ver Porque realmente yo Ya tengo mucha experiencia Pegando así Vamos a ver Copeta así Copeta así Que estoy aprendiendo Vamos a ver qué tal Una escopeta Eso, Chris Vamos a ver Ojito de arena Perfecto Vamos a ver A Merillola Porque todo el tiempo Si obviamente Tú no das rojo Ya te consideras manco Manco O manco O macco Ya te consideran así Si tú no pegas un rojo Pero lo importante Es rematar Entienden eso Pero bueno Ahí ese se siente Súper rico Vamos a ver Vamos a ver qué más Buenísima Está buena Está buena para escopeta Pero bueno Vamos a ver Perfecto Y otro tiro de amarillo Y ahí como pueden ver Solamente de base de configuraciones Para pegar Y está súper rica Esta versión Vale Está buena Hay que ser consciente Está buena Entonces Como les dije Es base de configuración Vamos a ver aquí El mapeo Como siempre A ver si hay algo nuevo Todo normal Aquí todo normal Este es mi sensi Por ahora El ajuste como siempre 16.450 Ustedes lo pueden variar Como siempre Todo normal Aceleración Esto mucho lo desactivan aquí Yo no lo desativo Pero a veces A veces si La mira Acelero del modo Esto obviamente Tú lo apagas Y lo prendes Pero obviamente Eso es para sacarlo Eso es Diparate Eso es para sacarlo Hay mucha gente Que lo desativa Pero bueno Voy a dejar todo Como está Aquí Este es el actualmente Que uso Y así poco a poco Esto tú lo activas aquí Vale No para sacar el ojito Sino lo activas Le di ahí sin querer Pero aquí hay mucha gente Que lo usa así Y le va bien Pero bueno Depende de ustedes Yo lo utilizo normal en activado Entonces chicos Creo que la verdad Es un video cortico Pero ya probamos Esta nueva versión Está buena No es la mejor Sensi que he visto Pero para renovar A la versión anterior Se puede hacer cosas Mira la distancia Cómo se pega Y está bien La verdad Está bien Está buenísima Pero vamos a probar Antes de irme Vamos a probarlo Más o menos Como no sé En entrenamiento Con SMG A ver qué tal No sé Por ahí más o menos Porque hay que variar Vamos a llevar Una MP40 para ver Pero esto depende De configuración Tu sensibilidad La del Mao Me van a preguntar Vamos a buscar El cursor de Mao Que no se puede quedar No se puede quedar Vamos a irnos A panel de control Como siempre Y vamos a buscar La de ratoncito Vamos a buscar La de ratoncito Mao Aquí es muy sencillo Vamos a buscar aquí O si uno es el Mao Del puntero Que me van a preguntar En cuánto lo uso Bueno Yo creo que lo tengo de FAO Aquí lo tengo obviamente En precisión Obviamente Mejorar la precisión del Mao La tengo marcada Y vamos a contar Creo que lo tengo en 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esto depende Mucha gente lo utiliza En 4 En 3 Normalmente yo lo utilizaba En 5 Pero si a ti te va así Te va muy mal Tú desmarcas Obviamente la precisión Hay muchos que utilizan Hoy en día Esto desmarcado A mí cada vez que reinicio Mi computadora Obviamente se me marca No sé si a ustedes Le pasa lo mismo Se me activa automáticamente Pero ya me dirán En los comentarios Pero tú puedes variar Hay días que a mí me van mejor Desmarcado Hay días que no Y así Lo voy a cancelar Pero esa es mi velocidad Ahí del puntero Aquí siempre en mi DPI Ya saben Logitech 500.02 Lo recomiendo bastante Este Mao Y lo tengo aquí Y aquí la frecuencia Lo tengo en 500 Esto puede variar Lo puedo utilizar en 1000 Pero mucha gente Lo utiliza Lo brasileño Lo utiliza en 125 Lo estoy utilizando En 500 Y me va bien Entonces vamos a entrenamiento Vamos a ver Todos los tóxicos Porque esta comida Cada día Más tóxica Más tóxica Fischer Vamos a ver aquí Ojo Vamos a ver Vamos a ver Que estar Cuantos gocitos Me matan Hoy en día Ojo Garenita Garenita Vamos a ver Si quieres un pvp Conchigo Vete en directo Con quien sea Le doy un pvp Ahora mismo El huevo No pequecitos No me dejo matar No me dejo matar Pero está bien Chico La verdad Está bien Está bien La versión Está bien Vamos a probar La más profunda Ya que ando Super frío Perfecto No, no estoy pegando No estoy pegando Aquí Toca piña No estoy pegando No, pero No estoy pegando Pero bueno Están viendo Están viendo No está tan mala La versión Que digamos Pero ando Super, super frío La verdad No, pero déjeme Déjeme hacer mi video Tranquilo Coño Déjeme hacer mi video Pero bueno chicos Ahí están viendo Los resultados Realmente de esta versión No está mala Solamente base de configuración Vamos a ver No me agarra No me agarra La esencia Ahora No me agarra Garena No me agarra La arena No me agarra Buenísimo Ahora sí Me agarra ahí Y así poco a poco Pero Ya están viendo La prueba No está mal Solamente yo De bagua Y que no le pego Un tiro Bueno No estoy pegando Un tiro Para nada Así que bueno Ya saben Esta es la última versión Se la dejo en la descripción Ya saben que es la 5.6 0 11 26 Y recuérdense Obviamente Desintalar la versión Que tú quieras O actualiza A la versión Que tú quieras ¿No? Sencillo Normal Si ya tienes una versión La puedes reemplazar Encima de esa No creo que te afecte mucho Porque yo lo he hecho también Pero si quieres Desintalar la versión Completamente Que tú tengas Y hacer la prueba Definitivo Así que creo que Esa es la versión Más reciente Por el momento Creo yo Así que bueno chicos Creo que eso ha sido todo Si quieres entrar a mi clan Si quieres apoyar Si quieres ganar Bastante premio Voy a estar en directo Una vez que haga este video Para que tú vengas a disfrutar Y te lo dejo en la descripción En Vigo Like Así que chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Chao Chao